Diego Caña, bueno Diego, arrancando, preparando para el primer amistoso que se viene ahora el miércoles? Si, el segundo. Si, arrancamos la semana, ya terminó lo duro duro que fueron las dos semanas pasadas con doble turno, con concentración. Y bueno, hoy arrancamos la semana previa a este partido del miércoles que bueno, nos va a servir para seguir con la preparación. ¿Cómo vas viendo el equipo? ¿Llegó Arce? ¿Esperás otro refuerzo, otro zaguero? Si, estamos buscando un defensor y está bien el equipo, la verdad que los muchachos están muy bien, están entrando con muchas ganas, hay buen material, así que nada, creo que se está haciendo un buen trabajo con vistas al inicio del torneo, así que esperemos llegar de la mejor manera. ¿Es un gran rival para arrancar esta segunda parte de la B Nacional, Sarmiento, uno que viene peleando? Sí, que viene puntero, que viene bien, que es un equipo difícil, ojalá podamos sacar un buen resultado allá, que nos daría mucha fuerza y mucho ánimo para lo que sigue. También lo dije en la conferencia, sacar un buen resultado y después no ganar de local no sirve de nada, nosotros tenemos que hacernos fuerte de local, así que esa es la idea. ¿Más allá del defensor, un volante también puede llegar a venir o...? No, 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 creo que con el defensor ya estaríamos bien. Gracias. De nada, hasta luego.